En momentos de crisis es cuando las empresas madrileñas más necesitan las facilidades de las administraciones públicas para conseguir financiación y seguir funcionando. Entre las líneas abiertas por la Comunidad de Madrid a través de AvalMadrid se encuentran una amplia gama de productos bonificados destinados a inversiones en activo. Desde AvalMadrid las pymes y los autónomos pueden acceder a las mejores condiciones de financiación existente actualmente en el mercado financiero con intereses y comisiones bonificadas sin necesidad de cambiar de banco o caja. Entre las apuestas de la Comunidad por potenciar la competitividad de las empresas se encuentra la posibilidad de que las pymes consigan establecerse en otros países. Para ello pone a su disposición todas las facilidades para acceder a la financiación preferente adaptada a sus necesidades. AvalMadrid las pymes y los autónomos pueden acceder a la financiación de los autónomos pueden acceder a la financiación de los autónomos pueden acceder a la financiación de los autónomos.